Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Pues nada, quisiera entrenar. Oh, perfecto, pasa. Gracias. ¿Qué estás buscando? ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, básicamente me gustaría agrandar mis piernas, ¿no? Un poquito de masa muscular, tonificar un poco, ¿no? El abdomen, la espalda, sobre todo. ¿Has entrenado antes o es tu primera vez? Es mi primera vez. ¿Tu primera vez? Ah, mira. Ok, entonces el día de hoy vamos a hacer de que Sol le agarre cariño al entrenamiento. Ojalá. El día de hoy vamos a grabar con Sol una rutina de espalda. A ver, Sol, por favor, volteate que quiero explicar a los chicos qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a empezar trabajando lo que es espalda baja, esta zona que se le conoce como lumbares. Luego también vamos a trabajar lo que es la amplitud de la espalda. La amplitud es qué tan ancho te ves cuando se ve de atrás y la densidad, qué tan ancho se ve cuando se ve de costado. Ok, puedes regresar. Una mujer también debe de hacer espalda para mantener una buena postura y no se va a ver demasiado grande. Tú no tienes el miedo de convertirte en hombre en el proceso, ¿verdad? No. Ok, perfecto. Es una gran actitud de Sol. Así que vamos a revisar con ella cada uno de los ejercicios. A continuación, Sol nos va a mostrar cómo hacer peso muerto. Vamos a empezar trabajando los lumbares, la espalda baja, con un poco de peso muerto. Bueno, lo primero que tienen que hacer es recordar que el pecho tiene que ir siempre levantado, la espalda recta, la cadera sale y las rodillas no deben de cruzarse en la barra. Tú puedes. Demuéstranos la técnica que has aprendido hace cinco minutos, este Sol. Vamos ahí. Demuéstranos. Bien. Ahí está. Muy bien. Exacto. La cadera sale más todavía. Perfecto. Es importante que chequeen ese detalle de la espalda. Sobre todo cuando se está aprendiendo, muchas personas tienden a encorvarse, lo cual sí puede traerte lesiones. Y también tienen que guiarse de la cadera que sale, la espalda recta y el pecho levantado. El recorrido hacia abajo, como no van a ser muy flexibles si recién empiezan a hacerlo, normal, pueden hacer la mitad de recorrido o tres cuartos de recorrido, pero lo importante es mantener la postura. Ahora les voy a mostrar la técnica ya con la barra cargada. Mientras más peso le vaya subiendo a la barra, es probable que la técnica se empiece a deformar un poco. Y es normal eso. Pero mientras la espalda no esté muy encorvada, tú puedes seguir avanzando. Porque parte de tener resultados es siempre ir incrementando o las repeticiones o el peso de los ejercicios. Les recomiendo un tip aparte que me está funcionando bastante, es el uso de straps. Estos son los straps. Antes los usaba solo para peso muerto, pero ahora que los estoy usando también para dominadas, les voy a mostrar luego, te das cuenta que puedes sacar más repeticiones. Así que si quieren conseguir una mayor intensidad de entrenamiento, una espalda más grande, les recomiendo siempre usar estos. Así que luego de este preámbulo voy a tratar de levantar esta barra. Y espero que salgan porque no quiero repetir toda esta bailarina. A ver, vamos a ver. Ya saben, pala recta. Pala recta y empujan con la pierna y jalan con la espalda. Es muy bien, ¿cuál? Uff, ¿qué sabe? Ya saben, es empuja con la pierna, jalan con la espalda. Ahora, en esta ocasión estoy haciendo fuerzas que son rangos de 1 o hasta 5, pero si quieren buscar hipertrofia pueden moverse en rangos más altos, de 8 a 12 repeticiones. Y si quieren acelerar la quema de grasa pueden moverse en series de 15 a 20. Y a continuación, yo les voy a enseñar la gran técnica que aprendió. Luego de un poco de práctica, nos va a mostrar cómo hacer una dominada cuando no tienes tanta fuerza. Ya saben, necesito que saltes de manera explosiva, te aguantes. Más baja. A ver, arriba, ahora vas a saltar y te vas a hacer rica. Muy bien. Baja el espacio. Una más, suéltate, suéltate, suéltate. De nuevo, una más, arriba. Y sube. Ok, muy bien, necesito. Muy bien. Y estamos a punto de hacer el evento en vivo para la página de Protein Glovers. Para los que aún nos siguen en Facebook, me encuentran como Protein Glovers o Tío Balta. A continuación, les voy a mostrar cómo hacer el ejercicio una vez que ya puedes cargar tu propio peso. Es importante que te tires ligeramente hacia atrás. Y sobre todo, en las primeras, trata de que el pecho golpee la barra. Si después se te hace muy fácil cargar tu peso, puedes ponerte un lastre o un par de discos. Este ejercicio es básico. Y sobre todo, si recién estás empezando y no tienes mucha fuerza, te recomiendo mandarlo al inicio. ¿Qué vas a conseguir con las dominadas? Darle una mayor amplitud a la espalda. Y por eso es bueno que el agarre también sea lo más amplio posible. Voy a mostrarles un bar. Explosivo. Chocas el pecho y baja. Ahí. Baja. De nuevo, trata de hacer todo el recorrido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pueden hacer unas 10 series. Me encanta la mano de nuestra colaboradora. ¿Qué tal pulso que tiene? Y recuerden siempre, soltar todo el peso y de ahí salir. Si se te hace difícil, puedes tener la ayuda de alguien o también puedes utilizar las ligas. Te pones la liga en el pie y con eso vas liberando un poquito la tensión en la última parte del movimiento. Siguiente ejercicio que les recomiendo para trabajar la amplitud de la espalda es el trepar soga. Ahora, si se fijan, la manera en cómo se agarra es diferente a las clásicas dominadas. Y al inicio, nuevamente, es probable que no puedan cargar su peso. Así que vamos a enseñarles una progresión. Ilústranos cuál es la manera de ganar fuerza en esto. Se van a tirar ahí hasta llegar casi al piso y de ahí van a subir. Excelente. Vamos a hacerlo una vez más. Tírate de nuevo. Muy bien. Ok, y vas a subir. Así van a ir ganando fuerza en la espalda. Una vez que ya ganaron fuerza, pueden hacer lo mismo, pero en la misma ubicación. Se trepan acá y palman. Pueden hacer eso y si luego se les hace ya fácil, pueden empezar a trepar. Hay personas que en otros deportes lo hacen utilizando sus pies como gancho en la parte de atrás. Pero si tú quieres que tu espalda crezca, necesito que toda la tensión, toda la tensión del ejercicio se vaya a la espalda y que no utilices tus piernas para ganar. Vas a hacerlo brazo por brazo. Y así te vas hasta arriba, lo puedes hacer de repente unas tres subidas, tres bajadas. Y eso te recomiendo hacerlo después del ejercicio de dominadas para rematar tu trabajo. Ok, Sol, ilústranos. Después de practicar un poco, nos va a mostrar cómo trepar la soga. Vamos de ahí, tú puedes. Salta. Ok. Lo importante es que hay salud. No puedo, pero yo siento que sí puedo, pero ya no me dejan. La próxima semana, cofe. Está bien. Me pregunta cómo la dardo. Ok, ya mira. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es pull over. Este también es para lo que es la amplitud de la espalda. Enséñanos solo la manera de hacerlo. Te recomiendo siempre así cruzado en la banca, la cabeza como está ella apoyada también. Y ahí van a hacer todo lo que llegue hasta atrás. Y regresan. Vamos de ahí. Y regresan. Traten de estirar siempre el brazo lo más que puedan para activar sus dorsales. Y vayan subiendo los pesos de manera progresiva. Les voy a mostrar ahora la técnica para hacer pull over. Para que se les haga más fácil pueden poner la mancuerna en sus rodillas. Y de ese punto tirarse para atrás. Recuerden la cabeza siempre pegada en la banca. Su cabeza en la banca. Y de acá. Estiran. Todo lo que puedan. Si quieren darle mayor tensión a la espalda. Lo que pueden hacer es no llegar hasta este punto. Sino quedarse hasta tres cuartos de movimiento. Así la espalda siempre va a estar bajo tensión. Y pueden hacerle que el ejercicio sea un poco más difícil. Los pesos nos van a ir subiendo de manera progresiva. Y pueden moverse en rangos de 8 a 12 repeticiones. Ahora vamos a trabajar lo que es la densidad de su espalda. Y para eso vamos a hacer remo con barra. A ver, muéstranos. Es parecido a ser un peso muerto. En el asunto que la espalda se mantiene recta. Y el pecho siempre tiene que estar levantado. Vamos ahí. Inclínate un poquito más. Inclínate más. Más hacia adelante tu torso. Ahí está. Un poquito más. Ok, ahora sí. Jala los codos como te dije. Muy bien. Y que choque la barra. Ya está. Perfecto. Inclínate un poco más el torso. Ahí está. Esa es. Muy bien. Es bueno ir trabajando la rutina. Cada detalle de la rutina. Eso te permite cargar más peso. Reducir el riesgo de lesión. Y tener más resultados. Ok, puedes dejarla. Vamos a revisar la técnica de remo con barra. Como les mencioné, es importante que la espalda esté siempre recta. Y que la barra choque su pecho al momento que están subiendo. El punto donde van a agarrar la barra también tiene que considerarlo. Acá hay unas líneas en la barra en las cuales ustedes se pueden guiar. Chequen que la distancia de sus dedos está siempre en la misma de esas líneas. Hay personas que se van muy para la derecha, muy para la izquierda y luego eso dificulta el proceso. Sacamos la barra. Se inclinan. Como si fueras de peso muerto. Y de acá. Pueden hacerlo o acá. O pueden hacerlo acá. No hay una reforma que... Ninguna de las dos están malas. Las dos son factibles. Pero siempre lo importante que tienen, tienen que concentrarse es en hacer todo el recorrido. Siguiente ejercicio para trabajar una variante al remo con barra. Es el ejercicio de serrucho. Que es el mismo movimiento pero con mancuerdas. Se van a apoyar de esa manera. Y quiero que se fijen en el detalle de que esta parte de acá tiene que contraerse siempre. Ahí está. Está perfecto. Todo el recorrido. Siempre la espalda recta como está ella. Y pueden sacar unas 10 a 12 repeticiones brazo por brazo. Espérate que yo me familiarizo con el peso. No es que no pueda. Yo siento que me voy de lado y todo. Ok. Mientras ella quiere familiarizarse con el ejercicio. Voy a mostrarles. Se llama jalones con landmine. ¿Cuál es la landmine? Es este tubito que ven acá. A ese tubo se conecta la barra olímpica. A mí me la está agarrando. Espalda recta ya sabes. La espalda totalmente recta. Ahí baja. Pecho levantado. Y todo el recorrido. Muy bien. Ok. La barra solo pesa 20 kilos. ¿Qué te parece? Eso sigue en la cámara y... Yo grabo. Vamos a revisar nuevamente la técnica para el ejercicio de jalón con landmine. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el serrucho? Cuando tú haces serrucho, estás yendo en contra de la gravedad. Pero con la landmine estás yendo ligeramente inclinado. Lo cual es un estímulo diferente. Eso no significa que en el mismo día vas a hacer todo. Jalón con remo, serrucho y esta. Sino tú vas a ir alternando. Lo importante es que trabajes. A veces ejercicios de amplitud, otros de densidad y otros de espalda baja. Vamos a revisar la técnica. Siempre en todos los ejercicios la espalda va recta y levanten el pecho. Cogen acá. Espalda recta. Y... Hasta que choque el cuerpo. Bajan. Tienen que acostumbrarse cuando suban a contraer esta parte de la espalda. Que no sea el brazo el que se lleva toda la tensión. Si no sea la espalda. Y a continuación, la gran sol nos va a ilustrar cómo hacer nuestro batido babilonio. Babilonio que está ahí adelante. Ok, este sol, ilúsenos. Bueno, el día de hoy nos encontramos en la cocina del tío alto. Y vamos a preparar un batido. Un batido. Post-entrenado. Muy bien, la pronunciación es increíble, me encanta, me encanta. Entonces vamos a echar toda la piña porque, bueno. La piña ya saben para darle buen sabor, básica. Aparte que es baja en calorías, ¿eh? Así que es una buena opción. Bonito peinado, este... Gracias. Con rayito al costado. Cuando me caja el pelo algún día, me arreglo sin el lado. Ok. Entonces le echan toda la piña. Yo creo que le puse pichada. Yo creo que ahí no puede decir. Azad de piña, ok. Bueno, a mí me gustan los batidos espesos. ¿Te gusta espeso? Sí. El batido. Por supuesto. Ya. Y ahora le echan una cucharada. Vamos a colocar una cucharada de nuestro super polvo especial. Que yo lo recomiendo muchísimo, lo tomo todos los días. Y miren cómo está, ¿eh? Así que, por favor, miren. Ok. Su polvo favorito. Y le echas, le echas, échale. Ok, ahí está, perfecto. Y ahí está el batido. Ahora solamente lo mezclamos y ya queda. Ahí lo dejan más o menos unos 20 segundos. Mezclando. Y ahora pasamos a servir el batido. Les recomiendo tomar esto siempre después de sus días de entrenamiento. Tanto si buscas ganar masa muscular como quemar grasa. Es un batido bajo en calorías y que tiene bastantes proteínas. Así que puedes incluirlo a tu dieta. Ahora vamos a revisar el siguiente ejercicio de espalda baja. Vamos a trabajarlo acá en la GHD. De repente en sus gimnasios no tienen esa banca que es totalmente echado. Tienen una que es medio inclinada, 45 grados. Pero el trabajo es el mismo. Lo que va a hacer ella es subir utilizando la espalda baja. Y también se va a apoyar de los femorales. Por si acaso voy a ponerme acá adelante. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Dale ahí. Sube. Ahí está. No jodas. Ahí está, exacto. Eso es lo que tienen que hacer. O sea, espérate, grabame uno. A ver, grabe uno. A ver, dale ahí. Dos. Sí, vamos ahí. Perfecto. Esa es la técnica correcta de hacer el ejercicio. Traten de levantar todo el cuerpo, todo el torso. Y van a bajar de manera controlada. Subida explosiva y bajada controlada. Vamos a revisar la técnica de esta banca GHD. Recuerden, siempre traten de que el torso esté totalmente recto. Y van al momento de subir a ayudarse tanto con los lumbares como con los femorales. Se apoyan. Ponen los pies. Y de este punto van a estar rectos tipo Superman. Bajan y suben. Hasta la parte de arriba. Bajan y suben. Si luego se les hace fácil hacer ese movimiento. Una vez que se les hace fácil el movimiento, pueden incluir un pequeño disco acá en el pecho. Para darle mayor tensión a la espalda. O si no, también pueden ponerse una liga para que haga una mayor resistencia al subir. A continuación nos va a mostrar Sol cómo hacer un alzamiento de sandbag. Este ejercicio es muy bueno, parecido o una variante a lo que es peso muerto. E ilustranos cómo se hace la técnica. Van a flexionar las piernas y espalda recta. Exacto. De nuevo, flexiona las piernas. Espalda recta. Bien. De nuevo. Muy bien. Ok. Gracias. Recuerden, siempre en el momento que van a bajar, tienen que flexionar las piernas para que se les haga más fácil y para que la espalda pueda mantenerse en una mejor posición. Dependiendo del tamaño del costal, va a ser el agarre. Si es el costal más pequeño es más fácil, pero mientras va creciendo en volumen, tienen que ponerlo de alguno de los lados donde puedan encajar bien sus brazos. Entonces, ven de la mano, acomodan y de acá suben y de ahí van. De nuevo, suben. Eso pueden hacer también unas 10 repeticiones, unas 4 sesiones. Y Sol, cuéntanos qué te pareció la rutina de hoy. Bueno, me pareció excelente. Una manera de mantenerme saludable. Son fáciles los ejercicios dentro de todo y bueno, con la ayuda del profesor. Gracias, amén, amén. Una experiencia nueva, ¿verdad? Claro que sí. Así que si quieren que Sol se presente en nuevos videos, ya saben, pueden dejarlo entre los comentarios.